Muy buenas tardes, bienvenidos a Contoy Pensini por Glovisión, aquí en vivo y directo desde los estudios de la Florida, aquí en la ciudad de Caracas, la bella ciudad de Caracas, un día bellísimo. Por cierto, quería invitarlos porque vengo de Inbedin. Inbedin, como saben, es una asociación sin fines de lucro que siempre ayudamos porque tenemos una cantidad de niñitos venezolanos que necesitan superar sus diferencias y tenemos programas de estudio para cada uno de ellos, pero Inbedin fue un éxito el bazar, este año hemos tenido problemas para sacar adelante el bazar, por fin lo hicimos y les quiero recordar que aquí está Esmeralda, mañana se posterga por un día más hasta las 6 de la tarde, así que aprovechen que personas que me dijeron que llegaron de Valencia, los chocoláticos suizos no estaban, ahora sí están, tienen quesos suizos, franceses, tienen una cantidad de regalitos para esta Navidad y precios solidarios. Yo les digo que vayan, acudan, compren sus cositas y sus regalos porque estamos ayudando a niños venezolanos, como les repito, a superar sus diferencias gracias a Inbedin. Bueno, tenemos nuestro primer invitado y tenemos bastantes invitados del programa, cosa que agradezco y sobre todo cuando empezamos con educación. Tenemos al profesor de Elieza, máster en Administración también de Empresa y es el profesor Rubén Darío Díaz, para mí es un placer tenerte aquí, profesor Rubén. ¿Cómo te dicen allá en Elieza? Rubén, Rubén Darío. A Rubén Darío, está bien, un hombre intelectual ya de por sí. Bueno, mira, estás invitado hoy al programa porque tienen unos programas especiales, sobre todo este jueves, hay gran interés sobre todo lo que está sucediendo en el mundo digital de las finanzas. No solamente para que no se asuste, no solamente se va a hablar un programa especial que quiero que me cuentes todo sobre cómo estamos nosotros lidiando en Venezuela y cómo se puede ahora ayudar con el problema de los billetes, lo que está sustituyendo todo lo que es el billete, hasta qué niveles podemos tener. Y también un mundo muy interesante, que hay mucho interés y mucha pasión, sobre todo por los jóvenes, que es el mundo de las cibermonedas o las Bitcoin, las Dash. Hay más de 1.200 en monedas y hoy en día hasta Dubái está sacando su propia moneda electrónica. Hay una moneda electrónica Trump, hay monedas electrónicas de McDonald's. McDonald's. Así que es algo increíble. Por favor, la palabra es tuya Rubén Darío y bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Sí, este jueves vamos a tener nuestra primera jornada FinTech en IES. Vamos a estar tratando, se llama Venezuela sin efectivo, oportunidades para la reinvención de los servicios financieros. Donde básicamente van a haber un grupo de expositores, de la banca, de consultoras, emprendedores o emprendimientos que han trabajado en temas medios de pago en Venezuela, electrónicos. Y vamos a tener un panel fabuloso con siete emprendimientos jóvenes venezolanos haciendo cosas muy importantes a nivel de pagos en el país. Y esto en el marco de varios fenómenos. Uno, bueno, tal vez el que más nos toca a nosotros en Venezuela, que es la dificultad de hacer pagos o lo difícil que se está haciendo hacer pagos en Venezuela a través de, bueno, una vez es un efectivo, otra vez a través de los propios medios electrónicos por las plataformas. Entonces, bueno, qué oportunidades, qué cosas nuevas estamos haciendo en Venezuela, que hay muchísimas. Entonces, queremos evaluar y transitar sobre todas esas experiencias, casos de éxito, modelos de negocio, estrategias. ¿Qué estamos haciendo acá? Porque muchas veces pensamos que estos temas tecnológicos son en otras partes del mundo, pero aquí estamos haciendo cosas muy, muy relevantes. Eso es muy importante porque muchas personas siempre, lo más fácil es irse del país y resulta que afuera no encuentran oportunidades que aquí sí las haya. Fíjate que me estás hablando de emprendimiento. Yo he visto muchos emprendimientos venezolanos este año. Creo que la necesidad es la madre de la iniciativa. Y el sábado, el domingo, estuve en un panel de los 70 años de la creación del Estado de Israel, que es el startup, el país de mayor emprendimiento e innovación. Y fíjate que para ellos, estando en un desierto de 20 mil kilómetros cuadrados y ese desierto es el país número dos de emprendimiento en el mundo. ¿Tú crees que esta necesidad también ha llegado a Venezuela? ¿Tú que manejas de cerca todos estos emprendimientos? Sí, bueno, hay unos, como todo el emprendimiento, unas veces son por necesidad. Hay gente que tiene que resolver algún problema, sea de empresas o personas, y en otros casos por oportunidad. En Venezuela en particular, con el tema de la finanza, ha sido afortunadamente un tema de oportunidades, de gente muy talentosa, que ha podido desarrollar tecnología en el país, ahorita, hace varios años. Lo que pasa es que ahora como que confluyen varios factores. Hay un tema que mencionaste sobre esto de blockchain y criptomonedas a nivel mundial, que está teniendo un ajo de tremendo. Por otra parte, la situación del país, la intención de la banca de reinventarse en los temas de transformación digital. La academia está participando muy fuerte en el tema de adaptar la currícula y los programas para insertar temas de estrategia, economía de la información, y darle soporte a todos estos nuevos negocios y modelos de negocio. Entonces, este jueves, ustedes presentan un programa con distintos panelistas de qué hora, qué hora. Si me puedes mencionar algunos, me imagino que tú también vas a participar. ¿Cuál es tu tema? Sí, yo voy a estar hablando, bueno, del entorno general de fintech, blockchain y bitcoin en Venezuela, que no es un tema aislado, sino en el marco de lo que acontece en el mundo y lo que está pasando en Venezuela. Va a estar el señor Rodolfo Gasparri, que ya tiene una trayectoria larguísima en la banca venezolana, hablando de su experiencia o la experiencia del banco, de cómo implantaron los sistemas o medios de pagos en Venezuela. Tenemos un emprendimiento importante, que es Vipo, con Miguel León, que va a estar hablando, bueno, también de su experiencia, los retos, obstáculos que tuvo que vencer, y ellos están, digamos, tienen una expansión importante en Venezuela y están en otros países nacidos acá y desarrollan desde acá. Roberto Sánchez, de Espiñera Shell, los asociados, va a estar hablando de la integración entre la banca y los emprendimientos. Porque, bueno, nosotros entendemos que realmente la potencia de esto viene de la creación de estos ecosistemas, de la co-creación y colaboración entre distintos factores. Y al final tenemos un panel dirigido por el profesor Aaron Olmos, con siete emprendimientos locales, donde van a estar compartiendo, bueno, sus experiencias, tecnología, son proyectos muy vanguardistas. Muy vanguardistas, porque todavía la gente está conociendo y no se entiende muy bien, por ejemplo, ese mundo de las criptomonedas. Y hay mucho interés, sobre todo que hay interés en saber si uno es un granjero de criptomonedas o invierte. ¿Tú crees que van a tocar ese tema o eso es muy... Seguramente va a surgir. Claro, el evento está hecho para hablar de los servicios financieros en general, pero obviamente no podemos dejar de tocar esto que es tan importante de blockchain y obviamente las criptomonedas que están plataformadas sobre el blockchain, las tendencias que están haciendo. Claro, hay una parte especulativa, pero ya tiene que ver más con mercados financieros que con negocios como tal. Pero sí de negocios o medios de pagos que se están desarrollando sobre plataformas de criptomonedas. Y es muy importante. ¿Para escribirse dónde pueden buscar la información? Bueno, como siempre, las redes del IESA, arroba IESA en Twitter, con filtro IESA en Instagram, IESA.edu.be, que es la página web. Y pueden escribir a fintech, arroba IESA.edu.be. ¿Por qué le pusieron filtro a Instagram? Es una muy buena pregunta, yo todavía no la sé. Mira, tenemos un minutico para que también inviten a la gente para hacer el posgrado del IESA. Me he encontrado mucha gente, gente joven y gente que se ha venido de afuera para estudiar el IESA. Y sobre todo en el lado de finanzas, que hay tanto interés a parte de los otros y también del PAC, que es un programa siempre vigente en el país. Sí, bueno, afortunadamente el IESA no ha parado. Ya estamos con la cuarta acreditación internacional. IESA fue este año nuevamente calaronado, estar en el ranking de las 10 primeras escuelas de negocios de Latinoamérica, lo cual nos enorgullece mucho. Y bueno, hay una formación tremenda de jóvenes en todos los programas, tanto en el desarrollo ejecutivo como en el programa de avanzado de gerencia, el PAC, que ha sido por excelencia el programa de formación de ejecutivos en el país. Ya van 84 ediciones del PAC. Y para muchos que no tienen idea, que eso no sea matemática, ese es el programa. Y a estos precios ahorita aprovechen. Porque lo que pagaron de matrícula hace una semana, ahorita se duplicó, pero en Bolívares vamos galopando esa perinflación. Pregunten a RobeyESA por Rubén Darío Díaz, máster en Administración, profesor Elieza, y pídanle también que les dé sus sugerencias que hacen o esas cibermonedas, que tanto interés siempre me llaman y me escriben. Aquí tienen un experto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Y ya regresamos con más para ustedes. Estamos con la internacionalista Giovanna de Miquel. No se la pierdan. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Oficial.